¿Cómo está? Tosa Pane, Youtube y Tosa Banda, si ven, y ahora aquí me tienen de regreso en nuestro nuevo video referente a lo que es ejemplos en Java, así que comencemos este video va a estar sobre un programa bastante básico y es el más común, uno de los más comunes que te soliciten cuando estás empezando a tomar clases en Java, que es este, contar y detectar las vocales que tiene una palabra que ingresemos, así que vamos a ver el código tenemos nuestros valores stream, que son las encargadas de almacenar la palabra que ingresemos y auxiliar que es el encargado de guardar las vocales que tiene la palabra y es igual a, entre comillas, pero que quiere decir esto, que entre comillas, si no hay nada quiere decir que se iguala nada, o sea, está inicializada en nada, o sea, no tiene nada o sea, está en cero, se puede decir, tenemos un contador que lo inicializamos en cero que es el encargado de contar cuantas vocales tiene la letra, digo la palabra el escáner que detecta los, lo que ingresamos desde el teclado, impresiones de pantalla para darle más estética a cuando muestre los resultados o cuando nos esté solicitando resultados o más bien cuando nos esté solicitando datos, que ingresemos el escáner que captura lo que ingresamos desde el teclado y lo va a guardar en la variable string palabra entonces aquí tenemos nuestro ciclofor, el ciclofor lo que hace, bueno aquí la su función es, va a dividir nuestra variable string palabra en posiciones o sea, como un arreglo, ejemplo, ingresamos hola, en el ciclofor va a detectar esa ese hola, como un arreglo, lo va a dividir en posiciones, o sea, la h tiene la posición cero, la o tiene la posición uno, la l la posición dos y la a la posición tres es lo que hace el ciclofor dividir nuestra variable string en posiciones para que así podamos capturar las vocales dentro del ciclofor tenemos aquí la condición if, que se encarga de saber si la palabra tiene vocales aquí tenemos palabra.charart, el charart lo que hace es capturar un carácter de lo que ingresemos o de la cadena que ingresemos, en este caso sería una string lo que va a capturar una letra de nuestro string referente a la posición, por eso tenemos el ciclofor que va a estar va a estar buscando en las diferentes posiciones que tiene nuestra palabra entonces aquí cuando se ejecuta i vale cero, aquí dentro de todas estas charart va a valer cero, y si alguna de esas en la posición cero se encuentra alguna de estas vocales, bueno la a, la e, la i, la o, la u, todas esas lo que va a hacer, dice bueno si encontré en la posición a se encuentra la e es un decir, es lo que tiene la condición, o sea la palabra charart si es igual a a lo que hace, bueno se cumple la condición y la va a, la captura y lo que hace es aumentar el contador en uno o sea dice ya detecté una una vocal, por eso es el contador bueno ya encontró uno, aumenta en uno, ya no valen cero sino uno y a lo va a almacenar junto a la que es variable axila que tenemos aquí y va a decir bueno encontré la, 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 la vocal a y la voy a almacenar en auxiliar dice ok, si vamos a la siguiente iteración entonces el foro se va a pasar a la siguiente posición que es la posición uno, todas estas van a estar en posición uno y si alguna de esas, pues si en la posición uno se encuentra alguna vocal lo que hace, bueno si cumplió la condición entonces el contador aumenta en dos y aquí lo que viene, lo importante entonces palabras dicen en tal posición tengo tal vocal la vas a almacenar en auxiliar pero sin eliminar o borrar la letra que teníamos anteriormente por eso tenemos esta condición que es, en esta condición cuando se usan variables string quiere decir que va a guardar el dato anterior y le va a concatenar o le va a juntar el nuevo valor por eso tenemos el signo más que se encarga de concatenar o juntar las variables string dice bueno, entonces encontré la E pero tenías anteriormente la entonces lo que voy a hacer es vas a juntarla o la vas a concatenar a concatenar junto a a la letra anterior que es A y así sucesivamente y aquí tenemos la impresión de pantalla para que nos muestren los resultados finales así que vamos a ejecutar el programa aquí nos dice que ingresemos la palabra la podemos ingresar hola estamos enter la palabra es hola la cantidad de vocales es 2 eso quiere decir que aquí funciona el contado cuando captura o detecta que una vocal se encuentra la detectó y aquí lo que les dice este renglón está encargado de hacer esto las vocales que contiene es la O y la A como pueden verla con catena sin eliminar la letra que tenía anteriormente y le junta la nueva letra la nueva vocal y así es como se ejecuta este programa es como funciona este programa esto sería todo por el video espero que les haya servido les haya gustado suscríbete a mi canal recomienda el video checa alguno de mis videos a veces alguno te sirve el programa o en el código del programa se los voy a dejar en la parte de abajo del video en la descripción ya que se los voy a subir a un link en Mega así que nos vemos hasta la próxima